Música De Rodaula, que bonita, de purrella rabanera Y este cachuzo culero, por los golpes que querés Cuantas veces con un coatro, a un envío dije quiero Y otra vez me fui a baraja sobrando con treinta y tres Te conocí cuando entraba a fallarme la carpeta Me ganaste con bondades poco a poco el corazón El hombre como el caballo cuando ha llegado a la meta Afloja el tren de carrera y se hace manso el somo Oh, sos buena, no te cabe ni un reproche Y sos para mí una amiga desinteresada y real Una estrella en lo triste de mi noche Una máscara de risa en mi pobre carnaval Vos me cambiaste la vida, te cruzaste en mi camino Para alegrarme con risa, con amor y con bondad Y enteré a quererte por esa ley del destino Sin darme cuenta que estaba ya viejo para querer Viejo, porque tengo miedo que me sobrese en malicia Viejo, porque de contigo que me querés amurar Porque me estoy dando cuenta que fue mi vida justicia Y porque tengo otro modo de ver y filosofar Sin embargo, todavía, si se me fuera y me aporan Puedo mostrarle cualquiera que sí hacerme respetar Te quiero como a mi madre Pero me chamo a la baladora Para hacerte saltar para arriba Cuando me empiezas a fallar Subtitulado por Jnkoil Muchísimos Justicia